exitosas. Oigan, y fíjense que OB7 y Cava, ya ven que fueron de los grupos de pop más exitosos de la época, por ahí de los noventas. Sí. Y se separaron y ahora Ari Boroboy, que comentábamos, los reunió y les ha dado muy buenos resultados. Solos tenían sus presentaciones, pero a raíz de que están juntos tuvieron más de 20 presentaciones en el Auditorio Nacional y quieren más. Pero bueno, si ustedes quieren saber qué hay detrás de estas dos agrupaciones, aquí tenemos esta nota. OB7 y Cava marcaron a diversas generaciones en los años 90. Ambas agrupaciones surgieron casi al mismo tiempo, época en la que se manejó una supuesta rivalidad entre los integrantes. Las agrupaciones decidieron juntarse en 2014 y hacer una gira por todo el país, para que los fanáticos que aún los recuerdan con nostalgia pudieran revivir canciones que los marcaron. Aunque el tour de ambos grupos ha sido un éxito, con el paso del tiempo los rumores sobre problemas y rivalidades entre ellos, en vez de apagarse, se han ido encendiendo más. Lidia Ávila, Mariano Ochoa, Erika Zavá, Ari Boroboy y Oscar Schwabell conforman 9-7, mientras que André Quijano, Federica Quijano, Daniela Magún, Sergio Ortiz, René Ortiz y María José fueron quienes iniciaron este proyecto que parecía imposible, pues tras la separación de las agrupaciones años atrás, cada uno emprendió caminos distintos, unos en la música, otros en la actuación y uno que otro en el mundo de la moda. Luego de hacer diversas fechas por la República Mexicana, los rumores sobre pleitos no se hicieron esperar. Sin embargo, Erika Zavá aclaró que el único pique que existió entre ellos fue cuando eran más jóvenes, pues ambas agrupaciones fueron un boom en los 90 y ahora ya son personas más maduras que aclararon todo. Al año siguiente de que comenzara su gira, se dijo que Calimba despreció integrarse al proyecto y es que tanto al cantante como a su hermana, Mbalea, les hicieron la propuesta de entrar mientras Lidia Ávila y Mariano Ochoa daban a luz. Finalmente, Mbalea y Calimba aceptaron unirse a la aventura. Este último lo hizo a inicios de 2016, acallando las especulaciones sobre que les había hecho el fuchi a sus excompañeros. Para mitades de este año ya se sumaban casi 20 fechas sold out en el Coloso de Reforma, pero se habló de roces entre la josa y Lidia por ver quién era mejor cantando. Aunque nunca se confirmó esto, María José abandonó la gira en junio con el argumento de que quería enfocarse su carrera como solista. Tras esto, los rumores de problemas entre las agrupaciones sonaban más fuertes, pues se dijo que cuando en uno de sus últimos conciertos en el auditorio no lograron llenar su capacidad máxima, Federica se molestó diciendo que si no estaba al 100%, no salían los caba. Aunque en el escenario parecían hermanos, a este pleito se le sumó Lidia, quien le dijo que ellos como agrupación solo habían logrado tres auditorios y que jamás hubieran llegado a los 20 si no fueran por ellos. Al ver esta situación, Apio, hermano de Fede, defendió a su hermana gritando y despotricando sobre los OV7 diciendo que ninguno tenía talento. Además de esto, fuentes cercanas a los grupos aseguraron que Apio estaba insoportable. Se hablaba de que trataba mal al staff y a las maquillistas les exigía que lo dejaran impecable. Se dice que a raíz de este pleito, Ari obligó a los caba a cantar y les dijo que la gira continuaba porque así lo señalaba su contrato. Sin embargo, les aclaró que por esos aires de vivo quedaban fuera de proyectos como la gira de los 90, la cual comenzará en 2017 con JNS, Caló, OV7, entre otros. Ante esto, la reacción de caba no se hizo esperar y ya hay rumores sobre una gira de ellos con fe y sentidos opuestos para el otro año. Pese a los pleitos y altibajos, en recientes entrevistas, OV7 y Cabá han declarado que en 2017 seguirán juntos, por lo menos hasta mediados de año. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Gracias!